Himnos Cristianos En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios. Para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adore. Himnos Cristianos En Luz en la Mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación a tu corazón. Que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos Cristianos Firmes y adelante Firmes y adelante Fuerces de la fe Sin temor alguno Que Jesús nos ve Jefe soberano Cristo al frente va Y la reina enseña De volando está Firme y adelante Fuerces de la fe Sin temor alguno Sin temor alguno Que Jesús nos ve Tronos y coronas Pueden perecer Que Jesús la iglesia Constante ha de ser Nada en contra Nada en contra suya Prevalecerá Porque la promesa Nunca faltará Firmes y adelante Firmes y adelante Poema escrito Poema escrito en 1865 por Sabine Baring Gould Y melodía compuesta en 1871 por Sir Arthur Sullivan Este himno fue escrito en 1865 por un ministro de un pueblito en Inglaterra Quien cierta noche escribió este himno para ser usado en el acompañamiento de una marcha de niños Baring ni se imaginaba que un día este himno sería entonado por la mayoría del mundo cristiano El escritor fue Sabine Baring Gould, ministro de la iglesia establecida en el pequeño pueblo de Holbury, Inglaterra Baring Gould fue el mismo un escritor prolífico y se dice que el décimo novelista más popular de su época En un momento había más libros que figuran bajo su nombre en la biblioteca del museo británico que cualquier otro escritor inglés Había nacido en 1834, en S.T., al oeste de Devon Fue en Holbury que conoció a Grace Taylor, por entonces apenas una adolescente Él la envió a una escuela lejos de su casa para que recibiera educación En 1868 se casó con ella La pareja estuvo casada durante 48 años hasta la muerte de Grace en 1916 Tuvieron 15 hijos Baring Gould escribió Firmes y adelante mientras estaba en Holbury Fue sorprendido por su popularidad Dijo que apenas había armado el bosquejo de no más de 10 minutos como una pieza ocasional para el desfile de niños Regresó a Long Trenchard en 1881 donde fue pastor de una congregación local Se cree que publicó más de 200 obras Baring Gould murió en 1924 en Leuchentrat a la edad de 90 años y su cuerpo fue sepultado en su propia iglesia La ocasión para la que el himno fue escrito fue que los niños de la iglesia que pastoreaba el doctor Sabin marcharían al pueblo próximo para unirse a un festival con otra iglesia La marcha sería muy bonita Pasarían a través de grandes y verdosos pastizales Los niños podrían admirar las hermosas montañas llenas de ovejas que, a distancia parecían simplemente como unas piedras grises Al ministro se le ocurrió que si los niños tuvieran un himno especial para marchar entonces la caminata sería mucho más agradable Sabin empezó a buscar un himno apropiado pero no encontró uno que fuera con la ocasión Así es que, justo la noche antes del día que marcharían el doctor Sabin se puso a escribir el himno para que la marcha fuese adelante Le tomó hasta muy tarde para terminarlo pero para la próxima mañana, firmes y adelante estaba listo para que los niños la entonaran Los niños lo aprendieron fácilmente y desfilaron hasta el pueblecito vecino cantando alegremente el himno En aquella ocasión los niños no tenían la melodía que nosotros tenemos ahora La melodía que conocemos ahora fue escrita seis años más tarde por Sir Sullivan hacia el final del año 1871 El señor Sullivan fue un músico talentoso de las islas británicas y su música ejemplar ha contribuido para que este himno permanezca hasta hoy El señor Sullivan fue hecho caballero de la corte real por la reina Victoria de Inglaterra en el año 1883 en reconocimiento por sus habilidades y logros musicales Así es que Sullivan es mejor conocido como Sir Arthur Sullivan En mayo de 1910 se llevó a cabo la sexta convención de la escuela dominical en el distrito de Washington, Estados Unidos En esa convención se acordó que ese himno se cantaría en las escuelas dominicales de todo el mundo representadas allí para el día 22 de mayo de 1910 Así es que, para esta ocasión el himno Onward Christian Soldiers título en inglés fue traducido e impreso a más de 100 idiomas y dialectos alrededor del mundo lo que constituyó un tributo inmenso para uno de nuestros grandes himnos de la fe Firmes y adelante pues desde la fe sin temor sin temor alguno que Jesús nos ve Jefe Jefe soberano Cristo al frente va y la regia enseña tremolando está Firmes y adelante pues desde la fe sin temor sin temor alguno que Jesús nos ve al sagrado nombre de nuestro Adalí tiembla el enemigo y huye del alí nuestra es la victoria que Jesús nos ve muévese potente y muévese potente sin temor alguno que Jesús nos ve muévese muévese potente la iglesia de Dios de los llanuriosos marchamos en voz somos solo un pueblo y uno es el Señor una la esperanza que uno es nuestro amor firme se adelante muestres de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve tronos y coronas pueden perecer de Jesús la iglesia fiel habrá de ser nada en contra suya prevalecerá porque la promesa nunca faltará firmes y adelante puestes de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve te lo lo no 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 Gracias por ver el video